Más en una comunidad que se llama Tlaguitoltepec, Mije, en Oaxaca. Soy estudiante de la carrera de Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y también soy becaria del Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas. Desde el año pasado llevo un proyecto que se llama Bibliotecas Comunitarias para la Sierra Mije de Oaxaca. Trata de establecer bibliotecas en las zonas rurales y en las rancherías y agencias de mi comunidad. El proyecto surge como una inquietud sobre en qué estaba trabajando dentro de mi comunidad con el conocimiento que yo accedía dentro de la universidad. Sentía que debía de haber una praxis pedagógica en todo lo que yo aprendía y también en el impacto que iba a tener mi carrera a mi comunidad. Entonces en el 2018 iniciamos con la campaña de la primera biblioteca que fue en Rancho, Texas. Hicimos un post en Facebook, lo subimos, nuestra meta era en 500 libros, pero después con el tiempo conseguimos un patrocinador en Oaxaca que era una empresa de helados y así fue como juntamos más de 4.000 libros que separamos en varias clasificaciones y así fue como se hizo la primera biblioteca que fue en Rancho, Texas. Cuando nosotros entregamos la donación, pues también surgió como que otras autoridades de otras rancherías estaban también interesados en el mismo proyecto. Entonces fue así como iniciamos la segunda biblioteca. Los objetivos de este proyecto es sobre todo la descentralización del conocimiento y el fortalecimiento del conocimiento de las propias comunidades. Nosotros lo que buscamos con las bibliotecas es que se creen centros de cultura, de expresión artística y de fomento a la lectura. El armadillo estaba comiendo pasto y el tigre viene y le pregunta ¿Qué haces? El armadillo contesta. Es muy importante que como universitarios tracemos el camino para nuevas generaciones dentro de nuestras carreras porque el acceso a la educación es un derecho pero no todos los niños de este país pueden tener acceso a los mismos recursos. Estaré en Filumi del 27 de agosto al 1 de septiembre y existirá un stand dentro de la feria donde se pueden recibir los libros que deseen donar. ¡Gracias!